Corazones, ¿cómo están? Aquí le mando muchos besitos. En el día de hoy, aquí me ven vestida de Navidad. Aquí mira con mis lacitos y todo. Bueno, en el día de hoy pienso decorarle el arbolito de Navidad. Ya nosotros lo empezamos hace unos días, pero hay muchas cositas que no quiero, que no me gustan, que sabes que hicimos, pero que ahora quiero poner otras cosas y quitarle otras cosas para que ustedes me ayuden como vamos a hacerlo. Entonces son muchas cosas que uno tiene que comprar, que quedan del año anterior, compra cosas nuevas, quiere quitar otras cosas. Y pues vamos a, este es el tutorial para arreglar el arbolito de Navidad para el año 2020, para el fin de año de 2020, pero para el año 2021, que ya vamos a esperarlo con un año de mucha prosperidad, después de haber pasado toda esta pandemia, toda esta cosa mala. Vamos a traer alegría. Entonces este mes de noviembre empezamos la Navidad temprano por todo lo que está pasando del coronavirus. Quédense para que miren todo lo que vamos a hacer. Entonces, quédense para que miren. Aquí tenemos el arbolito de Navidad. ¿Vieron? Aquí tenemos el arbolito de Navidad. Este es mi arbolito. ¿Vieron? Yo le había puesto estas cinticas. ¿Vieron? Estas cinticas doradas, ¿eh? Para que el árbol se vea más bonito. Pero ¿qué pasa? Vamos a quitarle esta cintica porque esta cintica no me gustó. Vamos a quitarle esta. Y yo espero que me miren bien ahí. ¿Vieron? Vamos a quitarle esta al árbol. Vamos a dejarla con esta cintica solamente y con esta otra cintica. Ya miren cómo tiene bolas, pero vamos a prenderlo. Vamos a prenderlo. Pues ahí tiene. Ya ahí lo prendimos, ¿vieron? Y yo aquí estoy modelando con mis botas, con mis vestiditos, con mis... Miren, me están mirando. ¿Ok? Mi florecita de la Navidad, mi collar de la Navidad. Pues aquí, pues. Entonces, miren, tenemos aquí los lacitos. Estos son estrellas doradas. Estos son tamborcitos, bolas, todo esto, ¿vieron? Entonces, muchas cosas doradas. Porque me gustan mucho las cosas doradas. No sé si ustedes pueden mirar bien, ¿eh? Pero vamos a ponerle otras bolitas y vamos a quitarle otras cosas. Y vamos a poner los paqueticos de regalo en el arbolito. Pues aquí le vamos a poner estas bolitas. Azul. Porque la tendencia para el año 2021, la tendencia de esta Navidad es azul. Es azul. ¿Vieron? Entonces, vamos a poner... Vamos a poner... Esta bolita morada que tenemos aquí. Vamos a... Vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla por esta roja. Vamos a ponerla aquí. ¿Vieron? Entonces, esta la vamos a quitar. Esta vamos a quitarla. Entonces, vamos a poner... Otras bolitas más. Otras bolitas más. Ahí no me ven bien. No me ven mucho, ¿eh? Pues ahora vamos a poner aquí estas otras bolitas. Vamos a buscarle un lugarcito. Vamos a ponerle un lugar aquí. Vamos a ponerle un lugar aquí. Vamos a ponerle un lugar aquí colgando. Ahí. Bien bonita. Tiene los happy verdes. Tiene la campanita. La campanita. Tiene todo esto. Los lacitos. Yo espero que les esté gustando. Vamos a ponerle otro lacito más. Vamos a ponerle dos lacitos más. Porque no vamos a cargar el arbolito. Vamos a ponerle estos lacitos aquí en las puntitas. Estos lacitos traen campanita. Así. Díganme, ¿cómo está quedando? ¿Bonito? ¿Eh? ¿Cómo está quedando? ¿Bonito? Ok. Entonces. Vamos a ver si con la lua apagada se ve más bonito. Vamos a ver si con la lua apagada se ve mejor. Pues ahora nos queda. Esto. Es una bailarina. Una bailarina. Y un zapatico. Un zapato taconcito. Y una bailarina. De color. Muy bonito. ¿Ve? Como si fuera un rosado. Perla. Un moradito. Así. Algo así. Vamos a ponerlo. A dónde, a dónde, a dónde. Vamos a ponerlo aquí. A ver. ¿Dónde, dónde? Aquí. Para que quede colgando. Este. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí casi no se ve. Vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Ayúdenme aquí. 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 Así. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora. Tenemos dos tambores azulitos. ¿Dónde lo vamos a poner? Vamos a ponerlo para acá arriba. Para darle un poquito más de vida al árbol. Con otros colorecitos azules. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahora me falta este paquete. Este es una cajita de regalo. Esta cajita de regalo. La vamos a poner. Vamos a quitar esta bola dorada. Y vamos a poner esta cajita de regalo. Aquí. Y esta campanita. Ahí. A ver. Aquí. ¿Vieron? Qué lindo. Ok. Entonces. Ahora. Vamos a poner aquí. Vamos a hacerle el nacimiento. Aquí tenemos estos muñequitos. Que esos se encuentran en el Family Dollar. En el Dollar Tree. Ahí. Tenemos esta santa. También. Ahí lo ponemos. Este otro. Que tenemos. Entonces. Vamos a hacer. Vamos a poner los paquetes de regalo. Aquí tenemos un paquete de regalo. Aquí. Ahora vamos a ponerlo con cuidado. Aquí. Lo ponemos. Aquí. Buscamos otro. Otro más. Aquí tenemos otro. Otro. Otro de regalo. Lo vamos a poner aquí. O si no. Vamos a ponerlo aquí al antico. Aquí al antico se ve más bonito. Aquí. Así. Lo ponemos así. Ahí. Ponemos todo esto para acá. Ponemos esto para acá. Aquí. 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 Vamos a poner a santa. Vamos a poner a santa ahí. A un lado. Al ladito de los regalos. Vamos a abrir un poquito las piernitas para que. Ahí. Ahí está santa. Lista. ¿Vieron? Ahora vamos a hacer. Vamos a ver. Vamos a hacer ahora el nacimiento de Jesucristo. Veinticuatro. Esperar veinticinco. Pues aquí vamos a poner esto. Aquí. Ahí. Ahí. Y pues ya. Está listo esto. Le mando un besito. Le mando un besito a todos mis seguidores. Le mando muchos besos. Que sigan suscribiéndose en mi canal. Le voy a traer muchos videitos para uno hacerlo. Reírse. Para uno hacer sentirse bien. Muchos videitos de comida. Muchas recetas buenas. Espagueti desayunos. Ensaladas. Muchas carnes buenísimas. Que vamos a hacer. Con tremendo sazón. Bien rico. Cosas fáciles. En treinta minutos. También le voy a traer estos tutoriales. Para que vean algunas cositas. Y eso. Cómo hacemos. Para reírnos un ratico y todo. Le gusta la musiquita que le estoy poniendo. Pues. Ahora le voy a enseñar. Cómo quedó mi arbolito. Bendiciones. A toda mi gente de Cuba. De México. A toda la gente de Venezuela. A la gente de Colombia. A todas las personas aquí de Estados Unidos. Besitos. Y gracias por seguirme. Seguirme. Pues miren cómo quedó. Le voy a mostrar cómo quedó. Todavía aquí quedaron muchas cositas. Miren. Miren. Muchas bolitas. Y muchas cosas. Pero esas no las vamos a utilizar. Miren. Estos son los regalitos. Este es santa. Ya la están viendo ahí. Están viendo el nacimiento. Miren el nacimiento de Jesucristo. Miren aquí. Ok. Y miren el arbolito. ¿Lo ven? ¿Vieron mi arbolito? ¿Vieron todo? Espero que les haya gustado. Miren cómo quedó. Y espero que lo estén mirando ahí bien. Ahí. ¿Vieron cómo quedó? Todo bonito. Y les mando muchos besos. Y de esta manera me despido. Los quiero mucho. Dios que los bendiga. Bendiciones. Miren. Miren.